Hoy desde el labios quiero contar algo que para mí ha sido la revolución de escribirlo, estas gotas de clarins que son autogronceadoras y van con tu crema habitual, lo mezclas, te lo pones y ya está, con que te pongas un poquito de colorete y pintalabios andando, palabra del caire.